Te llamo por razones obvias Te amo con la misma fuerza que amo a mi vida Solo un día, vuelve a mi solo un día Y después de ese día, tu ya no querrás irte Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No, no es lo mismo, el mejor te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Solo un día, vuelve a mi solo un día Solo un día, y después de ese día, tu ya no querrás irte Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No, no es lo mismo, es mejor te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Solo un día, y después de ese día, tu ya no querrás irte Hoy te amo, hoy te amo, antes solo te quería Hoy te amo, antes solo te quería Ahora soy cariñoso, ahora soy cariñoso Romántico y hasta celoso Y después de ese día, tu ya no querrás irte Y después de ese día, tu ya no querrás irte